¿Qué es la capacitación en oficio? Nosotros tenemos muy buena respuesta con respecto a los alumnos, ellos se sienten motivados y esto es realmente que como para ellos un despeje y una oportunidad para cuando vuelvan a recuperar su libertad poder tener una salida laboral y un ingreso económico. El comportamiento de ellos en el contexto escolar es muy bueno, nos respetan a todos, hay un total sentido de pertenencia por parte de ellos en el lugar donde se trabajan en los espacios educativos. Tenemos muy buenas respuestas, gracias a Dios. El complejo, el servicio penitenciario tiene una división que se llama trabajo y producción, ellos hacen todo lo que es la venta de soldadura. Nosotros por ahora, por el momento como institución solamente estamos llegando a distintos sectores de la comunidad, a las escuelas haciendo donaciones con los trabajos que se realizan. La idea es que a futuro, para el ciclo lectivo 2018, tengamos un emprendimiento, podamos realizar la venta y que ellos realmente vean que esta capacitación y adquirir este conocimiento en distintos oficios les va a permitir a ellos ganarse la vida en cierta forma, que ya tienen un beneficio. Ya hoy se ve, tenemos muy buena respuesta, por ejemplo en el área de soldadura, en el taller este de soldadura, los alumnos están haciendo con sus materiales. La familia les lleva el material al complejo y ahí se empieza a elaborar todo lo que ustedes pueden observar, lo han elaborado en el taller de soldadura para la venta. Están muy motivados ellos. Como objetivo, todo el equipo de trabajo que vamos a crecer aún más y vamos a poder hacer muchas cosas, que el objetivo principal es la reinserción social y laboral.